Estamos aquí trayendo este mensaje, no venimos a pedir dinero, no venimos a vender nada, solamente somos portadores de una palabra, de un mensaje que un día llegó a nuestras vidas cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no teníamos esperanza, cuando no había una salida, veníamos nuestras vidas en el mismo infierno, pero con un divino Cristo a nuestras vidas, nuestras vidas nunca más volvieron a ser igual, por eso es que estamos hoy aquí predicando, estamos viendo que hay muchos jóvenes que han venido aquí a este país a traer un mensaje, a recibir un mensaje de parte de Dios, pero hoy le queremos decir que el reino de Dios, la justicia de Dios... Yo, 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 usted ya, yo, 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 yo... Y, que me parece muy bien que podáis hablar, pero que no chillen porque la gente está chupada, No, 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 estamos, 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 estamos en el escenario del Cristo, estamos en el escenario del Cristo, es un mensaje glorioso de la batalla de Jesucristo, ¡Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte! ¡Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte! ¡Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte! ¡Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte! ¡Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Nuestra plata! ¡Nuestra plata! ¡Nuestra plata! ¡Nuestra plata! ¡Nuestra plata! ¡Nuestra plata! ¡Genial! ¡Es ilegal! ¡Es samanismo! ¡Es ilegal! ¡Es samanismo! En este día queda declarado que toda maldad, que todo resentimiento va a ser enterrado, va a ser destruido y quemado, para que nunca más pueda lograr penetrar en ellos esa negatividad. Que sean liberados de toda mala vibra, que sean liberados de toda negatividad. Para que a partir de hoy, todo vaya bien en sus vidas, que todo lo que piensen se les cumpla, así sea. ¡Valen a sus lugares! ¡No quiero ir a la iglesia, tampoco de estar amado! ¡Y si no en el abatorio bendito tomamos ese bálsamo de sanación de curación! ¡Valen a su pueblo que viene a pedir, por su pueblo! ¡Ven a dejar de todos los niños! ¡Si mal hay en este cuerpo, malo, que el mal será, el carácter! Amén. 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 Estos pulmones siempre extraigan el oxígeno necesario para su subsistencia. Este estomago siempre excocese los alimentos para quitar los negativos, no solo para desipositar los nutrientes en este cuerpo. El Padre Poderoso, este día este hombre concede el mejor punto a hacerse de todo mandato, a hacerse de todo mal, de todo eso que no le ha permitido comenzar, desarrollar todo el mundo. Este día tiene que estar con más fuerza, con más energía, con todo lo que lo va a llevar al éxito. Este día este hombre queda totalmente desarraigado de todo mal, y en él solo habrá el bien y lo positivo. Jamás el negativismo se apoderará de su ser, limpiando su entorno, limpiando su aura, todo su cuerpo, todo lo que sea. Oh Espíritus poderosos, que habitan y cohabitan en esas dimensiones superiores, vengan, acudan a este lugar, para sanar a este ser, a este hombre, en todos sentidos. El Padre Poderoso, este hombre, en todos sentidos. Así sea, hoy mañana. El Padre Poderoso, este hombre, en todos sentidos. El Padre Poderoso, este hombre, en todos sentidos. El Padre Poderoso, este hombre, en los últimos sentidos, que pudieran haber albergado, no permita en ellas que Jesús vuelva a entrar la negatividad, que este cuerpo pequeño, te pido, oh ángel de la guarda, que con tu dulce compañía, no me la desampares ni de noche ni de día, para que así ella jamás sea tocada por la maldad, ni por las malas influencias, que el día de mañana su madre se sienta orgullosa de esta pequeña, que el día de mañana esta niña logre ser alguien importante, para ver el plástico de los demás y de ella misma. Si esta joven madre deposita la confianza y la fe en ti, oh divino creador, tú eres capaz de transformar todas las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.